Uno no es nada, sin ti, sin mí, el dar la espada a quien fue ayer. Dejar de nada y ver, por fin, gritar cansado, soñar, vivir, sentir que todo lo que vi es mentira, llevar al límite la rebelión, hacer de todo lo que te rodea, un bien perfecto para compartir. Yo, que nunca he creído en la salvación, que nunca he sabido pedir perdón. Yo, que nunca he tenido la solución, que siempre me olvido de la canción, que marrón. Yo, que noto el latido del corazón, que nunca he querido tener razón. Yo, que estaba perdido.